Hay que tener mucho cuidado amigos porque Pues este insecto si puede ser peligroso Una picadura de este De esta arañita pues Se considera una de las mas peligrosas Si se que usted Aquí me tope una A ver si Alcanzo a enfocarla mejor Si no se toman las debidas precauciones Se acerca el 10 de mayo Uno de los días También mas ajetreados del panteon Porque es dia de la mama Y muchos traen sus coronas a sus madres Sus flores Pero hay que tener mucho cuidado Una viuda negra Asi que amigos Mucho cuidado donde ponga sus manos Donde deje a sus hijos Porque si se puede volver peligroso Como estan amigos? Me gusta saludarlos En esta ocasión Desde lo que es el panteon municipal De Apatzingan Pues es uno de los panteones De la región de la tierra caliente Con mas albergadura En espacio De hecho Es uno de los panteones Como le digo Mas grandes del estado de Michoacan Ya un panteon que Esta poco De que Llegue a su limite Venimos del panteon Y a veces Ehh Digamos que con Acompañando a un A un ser querido A un amigo Ahora si que Venir al panteon A veces Es doloroso Pero Todos sabemos que Vamos a Tener el mismo camino Ya sea en este panteon En otro Sobre todo Mucha gente Muchos paisanos Que radican En los Estados Unidos Y siempre lo digo Porque ellos son Los principales Ehh Ehh Uno de los principales Factores Para que Haya crecimiento En la ciudad Pero venir al panteon No mas es Ehh Digamos Vinir a acompañar Alguien Sino que también Ya después de muertos Pues uno viene A limpiar la tumba De sus seres queridos ¿No? A acompañarlos Un rato A recordar Buenos y malos momentos Y estar un rato Con Con nuestro difunto ¿No? Ahorita estamos En tiempo De sequía Pero Algunos dirán Pues voy al panteon Y ahí me siento Donde sea Pero la realidad Es que el panteon Es digamos Como una zona salvaje Porque ahorita En tiempo De sequía Pues abundan Mucho los alacranes Las arañas Quiero mostrarles Pues una Una araña Que me encontré Que a lo mejor Es poco conocida Aquí Pero que ya Empieza a ver Las vidas negras Y así que Hay que tener Mucho cuidado Amigos Porque Pues este insecto Si puede ser peligroso Una picadura De este De esta arañita Pues Se consideran Las más peligrosas Si se que usted Aquí me tope una A ver si Alcanzo a enfocarla Mejor Bueno A ver si se puede notar Pero A ver si se puede notar A ver si se puede notar Que me encandile El sol a mi Y cheque usted Pues acaba De cambiar Su piel Pero estas arañitas Pues Pueden Pueden tornarse Peligrosas Algunas veces Agresivas Así que hay que Tener mucho cuidado En los recovejos De hecho Cuando hay Tiempo de lluvias Eh Abundan mucho Los panales Aquí los famosos Guitarrilla Avispas Culebras Por eso le digo Que hay que tener Mucho cuidado Dejan a los niños Jugar donde sea Y cheque usted Por lo que me tope Aquí estoy En la tumba De un ser querido Ahorita Lo acabo de De ver Y Andaba limpiando Y por eso es bueno A lo mejor Hasta traerse Un repelente Para mosquitos Porque también Hay unas pilas Donde almacenan El agua O Un insecticida Para poder acabar Con un panal Que haya por ahí Hay colmenas Pero Las colmenas Pues se las llevan Porque Están En peligro De extinción Y solamente Las que son avisos Pueden matar a uno ¿No? Me cheque usted De hecho yo nunca había visto Una hasta ahorita Que Que la estoy viendo La verdad Nunca me había tocado Ver una de cerquita Así como ahorita Una viuda negra Así que Amigos Mucho cuidado Donde ponga sus manos Donde deje a sus hijos Porque así se puede Volver peligroso Aquí estoy En una tumba De mis De mis abuelos De mi padre Que acaba de fallecer Hace poco También Me vine a limpiar Vine a hacer un poco De De limpieza Para Que quede En buenas condiciones Por cierto Saludar A toda la familia Valencia Que por aquí Nos vemos A cada rato Y pues amigos Era más que nada Mostrarles Un poco De lo Peligroso Que puede ser Venir al Camposanto ¿No? Si no se toman Las debidas precauciones Se acerca El 10 de mayo Uno de los días También más Ajetreados Del panteón Porque es día De la mamá Y muchos Traen sus coronas A sus madres Sus flores Pero hay que tener Mucho cuidado Es la recomendación Nada más Porque Como usted ya lo vio Por ahí está una arañita Que son de las peligrosas Así que Así que esto Se puede tornar Peligroso amigos Tenga mucha precaución No deje a sus niños Que anden Para allá Y para acá Una recomendación Nada más Observando esta Este ejemplar Pues hermoso ¿No? A la vez Porque Es la naturaleza Viva Saludos amigos De hecho Me voy a alejar Poquito Porque ya Ya se están Sintiendo incómodos Y a veces Son agresivillas Anden pues amigos Mucho cuidado Y por favor